Estamos presentando muchos cortes de la televisión cubana antigua y Zoological Wildlife Foundation. Es una organización dedicada a educar al público sobre las especies animales en peligro de extinción. Hoy tenemos un Vinturón, ¿así se llama? Vinturón, también conocido como Manturón. María Echerti, te dejé aquí porque yo no me atrevo a cargarlo. Si alguien lo va a cargar eres tú. Yo he visto toda esta película americana y el primero que se come es el negrito. No, realmente, háblanos un poquito sobre este animal tan lindo. Aquí tenemos a Inda, ella es una hembra, tiene 10 meses y nació en nuestra fundación Zoological Wildlife Foundation. Ella es su propia especie. También le dicen oso o gato porque luce un poco como un oso o un gato. ¿Pero es carnívoro o herbívoro? Es carnívoro. ¡Oh! Para mí que es negrívoro porque me está mirando con ganas de comer. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Cómo viven? ¿Cómo viven ellos? Bueno, ellos vienen de las selvas del suérez de Asia y viven en las matas. Ellos, como su peso es tan grande, de adultos llegan a pesar de 30, 40 libras. Ellos no brincan de mata en mata, sino ellos tienen que bajar y subir para buscar su comida. Ok, y ellos son mamíferos, obviamente, ¿no? Mamíferos, mamíferos. ¿Y cuánto tiempo es la gestación de la hembra? De febrero a abril son tres meses y llegan a tener de uno a tres babies. De uno a tres babies. ¿Y cómo? ¿Qué nombre les ponen a los babies? Ah, no, me imagino que ustedes no saben, ¿no? Bueno, le pusimos a ella en ya porque es de Asia y es por eso, dependiendo... ¿Qué es eso? ¿Va un co? ¿Por qué tú no tratas de cargar al pobre animalito? ¿Por qué no le dices a ella que me cargue a mí y que te dices algo más? Mira, tócalo, tócalo. Mira la cola, un co? De la cola, de la cabeza al cuerpo, tres libras y la cola es tres libras y es una cola prens... ¿Cómo dices? ¿Prenzo? Prencín, prensín. Mira la cola. Si lo tocas, huele como si fueran... Es de piel. Mariquitas de maíz. ¿De verdad? Sí. Eso es Chanel lo que tiene chavo ella. No, 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 no. Oye, le damos muchas gracias por haber venido. ¿Ustedes cuántos tipos de animales diferentes tienen? Tiene la piel suavecita. Nosotros tenemos cerca de... Tiene 90 tipos de animales. Oye, oye. 120 y pico. Dale, somos familia todos, los dos mismo con los círculos. Hay una clase, tenemos unos, tenemos 28 y después seguimos y seguimos. Bueno, trae unos animalitos muy interesantes, pero ya dos. Son muy lindas y muy interesantes.